Hola Cinefilos, hoy es un día conmigo al estilo DC Comics, entonces acompáñenme porque esto es Naughty Geek Hacemos un desayuno, entonces vamos a agarrar estos conflakes o sucaritas como se llamen Entonces vamos a prepararnos un desayuno Aquí ya tenemos el desayuno, es un desayuno al estilo Barry Allen porque es un estilo Flash alocado Yogurt con cereal y a comer Un desayuno, vamos a leer unos cómics para tener más sabiduría acerca del físico Después de leer unos cómics, ahora nos toca cambiarnos Parado, ya estoy cambiado, ya estoy listo, entonces a continuar con este día Película o creo una serie y nos toca ver Titans, la serie animada Entonces antes de ver el de Snyder Cut vamos a ver Titans y la película de Justin Lee Para revivir este día al estilo DC Comics Porque fui a pedir unas palomitas de Cinépolis Entonces voy a contar esta serie y esta película El final de ver Titans, ahora nos toca ver La Liga de la Justicia, la versión original de Joss Whedon y el director Zack Snyder La Liga de la Justicia, la versión original de Joss Whedon y el director Zack Snyder La Liga de la Justicia, la versión original de Joss Whedon y el director Zack Snyder Ya vimos el maratón de Supergirl, el maratón de Flash, la película de Joss Whedon y la serie de Titans Ahora nos toca ver videos para estar más preparados que nunca para esta noche para ver el Snyder Cut Tengo videos de DC Comics referentes a teorías easter eggs y ahora nos toca ver la película de Zack Snyder y Joss Whedon y el director Zack Snyder Y ahora nos toca ver la película de Joss Whedon y el director Zack Snyder Y aquí termina el día al estilo de DC Comics, si ya os gusto el video regalen un like y suscríbanse y déjame aquí en los comentarios que opinaron de esta película si ya la vieron o no la han visto Si no es así, véanla, muy recomendable y nos vemos en el próximo video ¡Esquerra! Gracias.